¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos WordPresseros, gente de San Antonio de los Altos y de varias partes del mundo que van a ver esto en vivo y en diferido. Gracias por acompañarnos en este último evento del 2022, último Meetup de WordPress de la comunidad de San Antonio de los Altos. Así que bueno, estamos súper encantados de estar aquí con ustedes en este mes tan especial. ¿Cómo están? Bienvenidos esta noche a este último Meetup del año, como dice Roosevelt, gracias por estar aquí. Para quienes no nos conozcan, Aura Abrito, Aura Abrito de CM en todas las redes sociales, Roosevelt Gordones, bueno, Social Media Sin Censura por ahí en las redes sociales. Gracias por estar aquí. De verdad que estamos bien emocionados porque hoy vamos a estar contestando algunas de sus preguntas. Nos dejaron un montón, probablemente no sé si las contestemos todas, esperemos que sí, pero si ustedes tienen alguna pregunta también en vivo, lo pueden dejar por el chat porque por acá los estamos leyendo, así que gracias una vez más por estar aquí. Sí, por allí les dejamos un formulario para que dejaran sus preguntas. Recopilamos gracias por el montón de preguntas que nos dejaron. Vamos a estar respondiendo preguntas avanzadas, sencillas, no importa y sin orden específico, así como las descargamos, las vamos a ir leyendo, pero tú también puedes dejar tus preguntas, como dijo Aura, por acá por el chat. Pero antes de arrancar con esto, porque fíjense que este, se cayó el teleprompter, este, este, este mi top no fue que se nos ocurrió la semana pasada, teníamos desde más o menos ahora el mes de septiembre, octubre, que estábamos pensando si hacíamos o no hacíamos actividad de fin de años para la comunidad de WordPress y dijimos, vamos a hacer un mi top especial. Yo nunca, y les digo, yo tengo 12 años trabajando con WordPress, yo nunca he visto que se haya hecho un AMA o un Ask Me Anything acerca de WordPress. Y esto también, también, ojo, hay que ser un poquito sensatos con el tema. Esto es de los AMA, es una tendencia nueva de hace, no sé, cuatro o cinco años para acá y se utiliza, se estila mucho en comunidades web 3, comunidades cripto, que pues hacen este tipo de actividades, para explicar algún proyecto y responder todas las preguntas acerca de un determinado tema, una determinada aplicación o una plataforma. Pero podemos hacer un AMA de lo que sea, podemos hacer un AMA de Instagram, un AMA de Telegram, un AMA de WordPress, como lo estamos haciendo hoy, un AMA de, no sé, de Office, de lo que sea. Así que este es el primer AMA de WordPress que yo asisto y que tengo el honor de estar contigo ahora. Además, hay preguntas por ahí de hombres, de mujeres, de gente avanzada, de gente que no sabe nada. Y buenísimo, porque la idea es compartir con ustedes. Pero antes. Pero, pero, es lo que te iba a decir. Antes de eso, nosotros nos encantaría hacer un recorrido un poco con las actividades que tuvimos durante el 2022, porque para los que no tienen esta información, el Meetup de San Antonio de los Altos empezó casi que en la segunda mitad del año. Entonces, es importante que ustedes sepan también un poco qué es lo que hemos venido haciendo, a cómo ustedes se pueden unir también a las actividades y, sobre todo, cómo pueden ser patrocinantes, colaboradores, ponentes y todo lo que quieran acá en la comunidad, que como ustedes saben, WordPress es una comunidad abierta. Y además, Aura, que siempre en todos los Meetups compartimos una presentación, un PowerPoint, etcétera. Pero hoy no hay ni nada de eso, pero igual tenemos que decirlo. Como organizadores del Meetup de San Antonio de los Altos, pues, a las personas que por primera vez escuchen esto o están viendo esto y no saben de qué es esto, bueno, les cuento. Los Meetups son unas reuniones informales, presenciales y gracias a la pandemia, también online, en donde nos reunimos para hablar de temas relacionados con WordPress, temas que tengan que ver con la tecnología, el blogging, las billeteras, las pasarelas de pago, la parte de programación, la parte de los plugins, la parte de los temas, todo lo que tenga que ver con WordPress. Y la idea, precisamente, es que la conversación gire en torno a eso para hacer preguntas, para aprender, para compartir. Esos son los Meetups, actividades completamente gratuitas. Y, bueno, nosotros hacemos desde el mes de junio, vamos a revisar por ahí el Telepronte, el Chuletario Pronte. El Chuletario Pronte. Sí, empezamos desde el 22 de junio. El 22 de junio de este año fue nuestro primer Meetup. ¿Recuerdas el tema, Aurel? ¿Recuerdas a nuestro invitado especial? Sí, bueno, el primer Meetup, además que fue muy emocionante porque, bueno, teníamos la oportunidad de estar acá en San Antonio de los Altos. Hablamos de WordPress como base del ecosistema digital. Y aquí tuvimos un invitado súper especial, que fue Víctor Palmitesta, que nos estuvo acompañando esa tarde. Y, bueno, también estuvo contando un poco su experiencia con el uso de WordPress, cómo se podía integrar cuando tú tenías un ecosistema digital. Y ahí estuvimos hablando los tres, Rubel, Víctor y yo, acerca de cómo ustedes podían sacarle muchísimo más provecho a su ecosistema digital cuando integraban la plataforma WordPress a ese ecosistema. Así que allí fue genial, porque hablamos casi que de todo, un poco, ¿no? Fue interesante porque mezclamos ahí la parte de community building, mezclamos allí la parte de blogging, yo hablé un poco de blogging, mezclamos la parte de Víctor y toda la experiencia con el tema de redes sociales y todo esto. Y de verdad que fue una experiencia maravillosa. Fue el primer Meetup. Rompimos el salofán. Gente de Caracas. De hecho, vino pura gente de Caracas. Sí, vino mucha gente de Caracas. Todavía la gente de San Antonio no se estaba activando tanto, pero, bueno, eso cambió en los próximos meses, así que también hay que darle como que la oportunidad a la gente que conozca que hay comunidades como esta que estamos haciendo actividades y, por supuesto, bueno, siempre con el apoyo también de otros, digamos, Meetupers que están apoyando siempre y Wordpresseros que nos están apoyando también en la difusión de los eventos y que han venido también a nuestros eventos acá en San Antonio. Vino, bueno, por ahí en otro Meetup, pero vino gente también de Guarenas, de la comunidad de Guarenas. Pero ya vamos para allá. Luego, en el siguiente mes, en el mes de julio, tuvimos a un invitado, pero de lujo, importado del Estadón Soategui, a Naco Estadón Soategui, formas de monetizar con Wordpress. Fui yo el que dio ese Meetup. Pero estuvo chévere, estuvo chévere porque quienes no tenían idea de que podían generar platita con Wordpress, bueno, ahí se enteraron no de una, ni de dos, ni de tres, sino de muchísimas formas de cómo ganar dinero con esta plataforma y la verdad es que estuvo bien chévere porque había gente que decía ¿qué? Estaba haciendo esto y no sabía que lo podía monetizar. O, mira, no tenía ni idea y suena sencillo, o esto no lo conocí, es avanzado para mí, pero voy a aprender y lo voy a empezar a implementar y esas cosas sucedieron en ese Meetup y me encantó. Recuerdo las preguntas, ¿de verdad se puede hacer plata con esto? Totalmente. Se puede hacer plata con esto. Además que ese Meetup también fue especial porque fue un sitio nuevo, fue un sitio aquí en San Antonio de los Altos llamado The Meat House. Y bueno, de verdad que ese sitio, nos hemos quedado prendados de ese sitio porque hemos hecho muchos Meetups allí y la atención es muy buena, el sitio, el ambiente, las mesas. Nos tratan de maravillación. Es bien chévere, de verdad que el sitio es muy, muy, muy chévere. Luego, en el mes de agosto, 19 de agosto, tuvimos un Meetup a casa llena. O sea, poco a poco se ha ido corriendo la voz. Vino gente de Guarenas, vino gente de Guatire, vino gente de La Guaira. Bueno, tuvimos a... Gente de La Guaira, gente de Caracas, gente de Guarenas, de Guatire, gente de San Antonio. Por supuesto. Por supuesto. Y ese Meetup estuvo full, 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 full y nos encantó porque no solamente pudimos hablar con este invitado súper especial que ya le vamos a decir quién fue, sino que además había muchísima gente, vino gente de otras comunidades, mujeres, había un montón de mujeres en ese Meetup y a mí particularmente me encantó, todos me han encantado, ojo que no se malinterprete esto, pero ese fue un Meetup bien especial porque tuvimos de invitado, ¿a quién? A Célis Guevara, pero adicionalmente que bueno, un invitado regional aquí autóctono de la zona de los Altos Miratinos. Criollo, criollo de aquí. Y fue, bueno, nosotros también somos de aquí, fue el primer Meetup en el cual tuvimos patrocinio, tuvimos ayer a gente de Somos Dulceros, un saludo a Rosa Rangel, y nos deleitó esa tarde con sus tortas y sus brownies. Bueno, todo el mundo quedó... Fresas, además, con chocolate. Comimos fresas con chocolate mientras escuchamos la parte legal, el aspecto legal de las páginas web. Ese, bueno, ese Meetup estuvo espectacular. Vino la gente de Meetup, WordPress Meetup de Guatire, compartimos con ellos, nos tomamos fotos, de verdad. Vino gente de la Comunidad Emprendedores Digitales de Venezuela, vino gente de otras comunidades. Muy gratificante la actividad. Vino gente de las radios. De verdad que fue un Meetup bien, bien interesante. Y de verdad, como siempre lo decimos, Célis, bueno, se votó con su tema, que además tiene un matejo genial. Y bueno, para poderlo también decir por aquí, Célis, cuando estés viendo esto o si está conectado, con Célis hemos tenido la oportunidad de trabajar desde hace mucho tiempo. Hemos estado en otros Meetup de otras regiones junto con él. Y la verdad es que siempre es grato compartir. Ahora, un tema con esto, con este Meetup particular de Célis, es que mucha gente nos dijo, no va a quedar grabado, no va a quedar grabado. Hay que hacer esta aclaratoria. Como les dije al principio, los Meetups son presenciales. Y luego con la pandemia, pues, la comunidad de WordPress autorizó hacer los Meetups de forma online. Pudimos, pudiéramos hacerlos mixtos, pero ustedes saben que quizás a veces no tenemos la infraestructura para transmitir, hacer streaming desde la calle, la señal, etcétera, etcétera. Pero a petición de ustedes, este Meetup de Célis lo vamos a repetir en enero de forma online. Así, por acá, por YouTube. Así que pendientes, ya tiene fecha, ya está aquí en la página de Meetup. Vayan y vean y regístrense. Y vamos a repetir ese Meetup. Vamos a tener al mismo invitado, por supuesto, a Célis Guevara. Va a estar respondiendo tus dudas, va a estar aclarando y hablando de este interesantísimo tema que siempre genera mucha duda. Y es un tema, señores, siempre, siempre actual. Se actualiza WordPress, llega una nueva versión de WordPress, sale una nueva RGPD, qué sé yo. Siempre la gente tiene que estar averiguando y sabiendo de eso. Pero bueno, luego de este Meetup, la cosa no fue tan buena. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, bueno, nos enfermamos. Nos dio COVID. Nos dio, lo dijimos en coro. Vinimos de COVID, de por ahí, del Meetup de agosto. Y la verdad es que, bueno, aunque la pasamos un poquito mal de salud en ese momento, logramos recuperarnos. Pero llevamos a cabo, sin embargo, el Meetup de septiembre. Porque además, bueno, nos enfermamos como final de agosto. Y el Meetup era final de septiembre. Entonces, como que no dio tiempo de recuperarnos. Dio tiempo de hacer el Meetup así. Estuvimos bastante bien. Y en ese Meetup... Blogging como forma de emprendimiento con esta invitada que está aquí. Estuve hablando de blogging como forma de emprendimiento. Mucha gente no tenía ni idea que podía hacer de esto un oficio. Y un oficio que fuera monetizado. Así que, bueno, ahí estuve contándoles un montón de mi experiencia. Un montón de las cosas que he logrado hacer en todos estos años como bloguera. Tengo muchos años siendo bloguera. Y la verdad es que también he monetizado mucho de mi trabajo. Y todo eso gracias a utilizar la plataforma Wordpress. Importante. Así que eso se los estoy contando. Como estamos haciendo un recuento ahora, ese fue el primer Meetup online. Nosotros estábamos así como con la duda. Bueno, será que se va a conectar gente y tal. Y lo bueno es que, fíjense, lo puedes estar viendo en vivo, pero después lo ves en diferido a tu tiempo, a tu ritmo, cuando quieras. Y de verdad que, bueno, estuvo muy concurrido ese Meetup. Estuvo, sí, estuvo bastante lleno. Y además que fue un Meetup que teníamos como una estructura preparada, pero gracias a que había mucha gente en las intervenciones, el Meetup se alargó un poco, pero fue súper dinámico. Y a mí particularmente me encantan los eventos donde la gente participa. Así que siempre nos invitamos a que hagan eso porque de verdad es súper satisfecho. Tanto fue así que ese Meetup dio pie al del mes siguiente, que era un tema relacionado. Y en ese, pues, estuvimos los dos. Los primeros pasos para crear tu blog. Pues, como ustedes saben, yo soy bloguero, ahora es bloguera. Y dijimos, bueno, la gente generó muchas dudas. Incluso nos dijeron, nos pidieron que hiciéramos un curso de blogging. Vamos a ver si lo organizamos para este primer. Estos primeros meses de 2023. Ya estaremos hablando de eso. Pero, bueno, lo cierto es que vamos a hablar un Meetup de los primeros pasos para crear tu blog. Fue también online, de verdad. Muy concurrido, muchísimas preguntas. La gente tiene siempre muchas dudas, ¿no? Y uno dice, bueno, pero WordPress es una herramienta que tiene 18 años. Y la gente todavía pregunta esas cosas. Sí, y por eso hicimos este Meetup de hoy. La gente tiene muchas dudas básicas que estamos aquí para aclararlas. Total. Luego de ese Meetup vino el mes de... Diciembre, porque en noviembre no tuvimos Meetup. ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Cómo que no? Ah, sí, sí. ¿Cómo que no? No me deje por fuera. Ay, 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 me asusté, me asusté. O sea, luego de ese, en el nosotros hemos estado on fire. Eso le estoy diciendo fue el de octubre. Luego, en noviembre fue... ¿Y qué? ¿Ya? ¿Y este? Fue el Meetup de cómo implementar Ccash en WordPress. Ese fue presencial. Volvimos a la presencialidad. Hubo mucha gente que nos dijo, no podemos ir, por favor, repítelo y tal. Así que, bueno, ese Meetup seguramente lo vamos a repetir. Porque, bueno, la asistencia... Vamos a ver si lo repetimos y vamos a ver si nos traemos invitados especiales de la comunidad Ccash, por favor. O lo hacemos en otra ciudad. O lo hacemos en otra ciudad. O lo que nos invitan. De verdad que siempre hay como muchos temas para hablar. Y, bueno, gracias a ese recuento y a todos estos temas de los cuales pudimos estar hablando durante 2022, es como nace hacer este AMA de WordPress. Así es. Precisamente porque recogimos un poco las preguntas que ustedes dejaron en los Meetup anteriores, pero también todas esas dudas que han tenido durante, bueno, durante estos meses que han conocido, no solamente a la plataforma, sino que se han ido empapando también de qué pueden hacer para sus negocios, cómo mejorarlo. Y siempre, como dice Rubel, aunque nosotros tengamos tiempo utilizando la plataforma, la plataforma se está modificando, se está actualizándose, y siempre surgen dudas al respecto de esto. Así que no queríamos como dejar por fuera en diciembre hacer algo que pudiera recoger un poco lo que ustedes nos han estado comentando durante el año. Así que, bueno, este ha sido como que el resumen, y de verdad que una de las cosas que les tenemos que decir es que estamos primeramente muy contentos, pero sobre todo muy agradecidos de la receptividad, porque estas iniciativas también se mantienen gracias a las personas que asisten, a las personas que son activas, a las personas que sugieren temas. Entonces, si tú estás ahí del otro lado de la pantalla hoy, y tienes alguna duda, si quieres participar, ser ponente, si quisieras patrocinar alguno de estos Meetups, o cualquier otra cosa que quieras hacer dentro de la comunidad, simplemente te tienes que comunicar con nosotros, por ahí vamos a dejar luego los enlaces en la cajita de información, para que sepas cómo llegar a la comunidad de Entalera, cómo poder ser ponente, o poder ser patrocinante, o colaborador, y te vamos a estar contestando otras preguntas que tienen que ver más con la logística. Pero hoy vamos a estar contestando preguntas directamente. Es correcto. Y para cerrar con el tema de la plataforma Meetup, vamos a ver con cuántos miembros tenemos cerrando el mes. Vamos a ver en la plataforma, la comunidad tiene 83 miembros, hasta ahora personas, no solamente acá en San Antonio, sino de otras ciudades y de otros países. Y de verdad que, bueno, lo interesante de poder haber agregado la función de los Meetups online, permite que lleguemos a muchas más personas. Así que de verdad, yo les reitero, estoy súper agradecido y honrado de conocer gente, seguir haciendo networking. Y en el 2023 vamos a seguir haciendo Meetups, bueno, para lo que pidan. Por cierto, que si están inscritos en la plataforma Meetup, y han asistido a alguno de los eventos, han tomado fotos y quieren subirlas ahí, recuerden que pueden dejar sus testimonios también por allá, porque nos encanta ver, a veces no tenemos como que toda la cobertura fotográfica y nos enteramos de momentos bien especiales, gracias a las fotos que ustedes suben también en la plataforma, así que pueden dejarlo por ahí, para que compartan con nosotros y con otros webpreceros que están. Yo tengo aquí mi teleprompter. Yo también tengo el mío preparado, porque hay preguntas y muchas preguntas. Preguntas preguntaderas. ¿Comienzas tú o comienzo yo? No, voy a comenzar yo haciendo preguntas. Primero las nada más. Lánzate. Así que de verdad, bueno, una pregunta de las que se repitió muchísimo en nuestro formulario, y que se ha repetido también mucho dentro de la comunidad, es que nos preguntan si WordPress es una plataforma gratuita. Ok. Siempre nos hacen esa pregunta, y bueno, Rufel, cuéntanos, tú que tienes bastante tiempo utilizando la plataforma, ¿cuánto has pagado? ¿O si es gratuito? ¿O cómo es la cosa? No solamente que WordPress es gratis, y qué buena esa pregunta, porque tengo también tiempo trabajando con el tema de software libre, open source, ¿ok? Y es importante saber eso. WordPress es una herramienta open source. ¿Y qué significa esto? Que es código abierto. Y las herramientas de código abierto, por lo general, son gratuitas. Sí, WordPress es completamente gratuito. Lo que no es gratuito con WordPress es pagar un hosting, es pagarle a un diseñador, es conseguirte una persona como ahora, como yo, como los miles de especialistas, de expertos que hay en WordPress, que se sienten contigo, que te asesoren, que te maqueten un sitio web, etcétera, etcétera. Eso sí tiene un costo, pero que tú quieras descargar WordPress de su sitio web, quieras instalarlo, etcétera, es completamente gratuito. Por lo general, cuando contratas un hosting, es gratuita la instalación. Repito, estás pagando por el hosting, pero no por WordPress. Pero más no por WordPress. WordPress es gratuito. ¿Ok? Sí, hay que como que siempre aclarar eso, porque la gente además, cuando va a hacer uso de la plataforma, tiene como mucho miedo, porque dice, ¿cuánto voy a tener que invertir para poder utilizar una plataforma como esta? Sobre todo, quienes entienden que es una plataforma muy completa y todo lo demás, entonces, eso da un poquito de miedo, pero bueno, aquí te lo aclaramos, te decimos que no tienes que tener ese temor, porque al final del día, lo que paga son otros servicios que no es WordPress específicamente. Así que eso es lo que te podemos contestar al respecto. Pregunta, preguntona, otra que se repitió mucho, ¿cuántos tipos de WordPress hay? Esta es una pregunta que a veces suele tener como un poquito de confusión también, porque Roosevelt dijo una palabra bien interesante, que es hosting, que es un espacio de alojamiento en internet, y eso se paga porque, bueno, son empresas que prestan estos servicios, y WordPress tiene dos versiones. Aquí les quiero aclarar un poquito, porque mucha gente pregunta esto, WordPress tiene la versión de WordPress.com, donde tú vas a tener un espacio donde vas a poder trabajar dentro de la plataforma, con algunas limitaciones, eso sí te lo tenemos que decir, y vas a tener además un dominio que va a terminar en tusitio.wordpress.com. Es totalmente gratuito, ahí vas a poder trabajar, de hecho, quienes empezamos normalmente utilizando la plataforma, empezamos por ahí, es como decir, el hijo chiquito de WordPress. Y luego, y luego, perdón, está WordPress el papá, el papá de los helados, decimos en Venezuela, y WordPress.org es donde tú haces una instalación en un hosting, tienes un dominio propio, y entonces allí puedes trabajar con otras funcionalidades que tiene la plataforma, y es como la diferencia, ¿no? Tenemos como un WordPress que es sencillo, y un WordPress que es masterizado, por decirlo de muchas maneras. Y es que eso es lo que genera la confusión, porque la gente dice, bueno, ¿cuántos WordPress hay? WordPress es solo uno, solamente que están esas dos. Como versiones. Como versiones, vamos a llamarlo como versiones, pero WordPress es solo uno, de hecho, el WordPress.com es un WordPress autoalojado, ok, donde tú te metes en la página WordPress.com, creas tu usuario, y ahí vas a tener todo, con limitaciones, no puedes, puedes tener algunos plugins, puedes tener plantillas, plantillas, etcétera, etcétera, pero cuando te metes, cuando contratas un hosting, y trabajas con el WordPress, digamos, la versión extendida, o completa, o instalada, ahí sí puedes disfrutar de todos los juguetes, ok. Y créanme que hay una gran diferencia, pero sin embargo, siempre la versión gratuita es también bastante buena, o la versión que tiene autoalojamiento. Así es. Mira, otra pregunta que dejan por aquí, Carlos Pérez, es, ¿es WordPress seguro? Esta es una pregunta muy, más que pregunta, es debate, es debate. Yo he estado presente en esos, en esos debates de desarrolladores, de programadores, no, y a mí me han dicho en mi cara, no, WordPress es inseguro, tú usas WordPress, no, eso lo saquean, yo iba a decir lo saquean, eso lo saquean. Miren, hay un gran mito extendido, mal mito extendido, de que WordPress es inseguro, que es inseguro porque utiliza plantillas, plugin, etcétera. Los que son amantes de la programación desde cero, en HTML, JavaScript, u otro lenguaje de programación, pues tienen la falsa sensación de que WordPress, perdón, de que esas, esas, esa forma de hacer sus páginas web, es más robusta, o es más segura. Ojo allí con eso. Incluso me han dicho, no, pero es que como WordPress es código abierto, eso es fácil hackearlo. Al contrario, al contrario, ojo allí con eso. Las herramientas de software libre y de open source, son al contrario de lo que se piensa, son más seguras. ¿Por qué? Porque bueno, al estar el código abierto, pues es más fácil corregir cualquier vulnerabilidad. Entonces, no es que está disponible para que el hacker pueda entrar o pueda hacer algo. No, al contrario, está todo más protegido. Y si llegara a haber alguna vulnerabilidad, rápidamente se corrige. Por supuesto, ninguna app, ninguna aplicación, ningún software es completamente vulnerable. Ojo con eso. Puede depender también de nuestras prácticas como usuarios, con quien compartimos la clave, qué cosas instalamos, qué cosas descargamos en nuestro hosting, que pudieran dañar nuestro sitio web. Pero WordPress como tal es una de las herramientas más seguras que hay en el ecosistema tecnológico actual. Ahí está la respuesta entonces. Mira, por aquí tengo otra pregunta que dice, ¿WordPress sirve solo para crear blogs? Dímelo tú. La respuesta es no, no y no. No, la verdad es que dentro de WordPress vas a poder crear sitios web de diversas índoles. Puedes crear blogs, pero también puedes crear páginas web informativas. También puedes crear tiendas. Bueno, puedes crear incluso comunidades, páginas tipo redes sociales. O sea, lo que se te ocurra. Aplicaciones móviles. Aplicaciones móviles. Vas a poder crear muchísimas cosas dentro de WordPress. Y no, no es solo para blogs. Creo que hay como también una especie de mito que solo la gente usa WordPress para hacer blogs. Bueno, porque sí, es como lo más sencillo, es por donde se empieza. Como empezó WordPress. O como empezó. Pero hoy en día tú puedes hacer un proyecto totalmente escalable dentro de WordPress. Y esa es una de las ventajas. Y por eso es que a mí me gusta mucho recomendar la plataforma. De hecho, cuando hay alguien que quiera hacer un sitio web, que quizás no tiene tanto presupuesto a nivel de desarrollo y todo lo demás, uno siempre les recomienda que empiece con algo sencillo. Y luego dentro de WordPress lo va a poder escalar. Porque precisamente tenemos la posibilidad de incorporar muchísimas funcionalidades y características al sitio que estemos desarrollando. Así es. Entonces, es una de las cosas que me gusta. Y no, definitivamente no es solo para blogs. Mira, tengo una pregunta por aquí que puede sonar un poquito técnica. Que WordPress es bueno para el SEO y para el posicionamiento web. Hacen la pregunta. Porque me han dicho, dice el texto, porque me han dicho que Blogspot o Blogger, al ser de Google, posiciona mejor. Sí, paradójicamente, y este también es un tema de conversación en los blogueros, paradójicamente, WordPress es SEO friendly, o es mucho mejor, más fácil o más sencillo optimizarlo para el tema del SEO. Por su estructura, por su sintaxis, es mucho más sencillo. Tú haces un sitio web o un blog en WordPress y rápidamente posiciona. Más rápido que Blogger, más rápido que Tumblr, más rápido que otras plataformas. Así que sí. que no significa que no tengas que aplicar técnicas de SEO. Claro, claro. Cuidado con eso. Tenemos que también saber, porque no queremos que tampoco dar la falsa sensación de que no importa que no sepas nada, igual se va a posicionar el sitio. Hay que trabajar. No es tan casual. Hay que trabajar. Hay que trabajarlo, pero sí es bastante sencillo. Sí. Así que eso quedaría respondido por esa bien. Por ahí nos dice, Marta, dice, WordPress es lento. Bueno, Marta. No sé a qué se referirá a Marta, porque WordPress es lento. WordPress no es lento, lo que es lento es tu página, Marta. O tu internet. O tu hosting. O tu hosting. O tu hosting. A ver, ojo con esto. Tiene que ver un poco con lo anterior del SEO, ¿no? No me quiero desviar un poco del tema de WordPress, pero es que hablando de SEO, uno de los aspectos para el buen funcionamiento o el buen posicionamiento de un sitio web es precisamente que la página sea rápida. Mientras tu sitio sea rápido, mejor va a posicionar. Y como acabo de decir, la estructura de WordPress está muy bien diseñada precisamente para que se vea optimizable y fácilmente posicionable, por supuesto hace que las páginas sean rápidas. Pero a nosotros los usuarios nos encanta inventar. Entonces queremos ponerle un fondo, queremos ponerle una musiquita a la página, un video, un video en widescreen, 4K, 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 una cosa y queremos ponerle ese poco de periquitos. Que salgan y salgan. Y todas esas cosas ponen lenta nuestra página web. Entonces, por eso se presta también el servicio. Y hay muchos especialistas por allí que prestan el servicio de optimización web. Porque, buenísimo, WordPress cuando viene de caja es muy rápido. Pero a medida que lo vamos embasurando y lo vamos poniendo plugins, instalamos, borramos, cambiamos, instalamos, borramos, eso va embasurando nuestras bases de datos y va siendo nuestro sitio web lento. Entonces es importante que sepas esto, porque si tienes tu sitio web lento, tienes que hacer mantenimiento. No es que tienes que cambiar de WordPress, no. Tienes que hacerle un mantenimiento, tienes que contratar a un especialista para que te ayude con eso. Exactamente. Tienes que ver con un tema de optimización. Voy con una pregunta yo por aquí, también un poco técnica. Necesito saber programar. Me encanta esta pregunta, que por cierto nosotros... Puedo contar mi experiencia. Sí, sí, sí. Pero nosotros damos talleres de WordPress y no hemos dado talleres ahorita desde que empezó la pandemia, desde 2020 hasta esta fecha, 2023, vamos a volver con los talleres de WordPress. Y una de las premisas que nosotros tenemos para vender el taller de WordPress es que aprende a hacer tu página web sin programación. Cuéntanos tu testimonio. Yo tenía como que esa duda también al principio, porque bueno, nosotros venimos de una experiencia donde fuimos estimados, estafados muchas veces con sitios web, porque no teníamos nada de conocimiento de esto, hasta que un día dijimos necesitamos aprender para que no nos siga pasando lo que nos está pasando. Y la verdad es que bueno, Rubel aprendió muchísimo más rápido que yo, y bueno, chévere. Yo siempre veía lo que él hacía y ya. Hasta que un día, pues yo dije nada, tengo que aprender también, pero no tengo ni idea de cómo programar. Entonces, busqué muchas y mucha información para aprender a programar. Y luego me di cuenta que WordPress no necesita saber, o no necesitas tú saber de programación para poder utilizar WordPress. Hay cosas que bueno, si de alguna manera, si tú quieres modificar, necesita un código, pero también hay cosas que son muy sencillas, que las puedes hacer con platillas o con otras vías, y no necesariamente con programación. Entonces, para mí fue muy fácil, porque pude aprender muy rápido, y luego las pequeñas cosas que quería ir modificando, pues ahí sí aprendí un poquitico de código, no sé mucho, no sé casi nada de programación, pero sin embargo, con lo que se puede resolver. Yo siempre lo digo, yo aunque yo soy informático, yo tampoco soy programador, y mucha gente a veces dice, no, pero es que, ¿cómo montaste esa página tan bonita? Yo no sé programar. No necesitas saber programar, pero si sabes JavaScript, HTML, CSS, o cualquier otro lenguaje de programación, va a ser mucho mejor, porque lo bueno, y voy a insistir, hoy lo voy a repetir muchas veces, al ser WordPress open source, tú puedes meterte en las tripas, puedes modificar y agregar líneas de código, según tu conocimiento, y eso va a optimizar, o va a agregarle más funciones a tu sitio web. Entonces, si no sabes programar, no pasa nada, y si sí sabes programar, es un plus. Exactamente, pero no tiene que ser como motivo de angustia, para que no empieces a utilizar la plataforma. Voy con otra, pregunta por aquí, ¿puedo instalar y gestionar WordPress en mi ordenador local? Ok, sí, aunque yo tengo tiempo que no lo trabajo así. Hay una aplicación de tantas que hay, según tu sistema operativo, si es Windows, si es Linux, si es Max, está, por ejemplo, el SAM, con X, SAM, es una aplicación que te permite instalar en local, en tu computador, WordPress. Yo lo he trabajado mucho cuando tenía problemas de internet, y eso que te permite, trabajar, hacer todos los cambios allí, y cuando tengas conexión a internet, simplemente subes todo al servidor del cliente, o al servidor donde va a estar alojada esa página web, y listo. Es una forma sencilla, cómoda para trabajar, si no tienes conexión a internet, ¿ok? Ya hoy día, yo quizás tengo un poco de mejora de conexión, y trabajo online, pero sí se puede trabajar de forma local. Bueno, ahí tienen las personas, recuerdo cuando hacíamos eso, muy al principio, porque siempre tenemos problemas de conexión. Sí. Quienes viven en Venezuela nos entenderán. Es una herramienta que sirve bastante, trabajar de forma local. Otra pregunta que deja por aquí Laura Arias, ¿sirve cualquier hosting para nuestra instalación de WordPress? Buena pregunta. Sí y no. Ajá. No voy a, como decimos en Venezuela. ¿por qué no? Como decimos en Venezuela, no voy a guabinear, no, no. A ver, un hosting para WordPress debe tener básicamente tres cosas, y esas cosas son, primero que nada, que soporte bases de datos MySQL, ¿ok? WordPress trabaja bajo, va a ser, ¿lenguaje? Debe, debe tener lenguaje PHP, ¿ok? Y debe tener sistema Apache o Nginx, ¿ok? Básicamente esas tres cosas debe tenerlo. La mayoría de hosting tienen eso hoy día. Hay hosting por allí que dicen, sí, nosotros soportamos todo y tal no sé qué más, pero cuando entras, quizás tienes una versión muy actualizada o muy desactualizada de PHP, o no trabaja con la última versión de MySQL, y eso hace que empiece esa página a ser lenta, ahorita hablamos de lentísimo. Entonces, ojo con eso, ¿sirve cualquier hosting? En teoría sí, si tiene esas tres características, que esas tres características son básicas en cualquier hosting hoy día, pero si tu hosting no tiene esas tres características, es mejor que te busques un hosting especializado en WordPress, que te explique claramente cuáles son esas características que tienes para que tú puedas escoger. Entonces, siempre es bueno que hagan la investigación previa para que no se lleven sorpresas, aunque como dijo Rufo, la verdad es que la mayoría de los hosting hoy en día trabajan con esta tecnología. Mira, tengo una pregunta por aquí buenísima, que me dejó un usuario que no puso nombre, pero es de Ecuador, saludos a la gente de Ecuador, y puso, y me gusta esto, porque como bloguero, yo, con esto yo, miren, yo me he llevado mis trancazos. ¿Pierdo contenidos y cambio de tema o de diseño de mi blog? No, la respuesta es no. Pero, pero, yo tengo un trauma, yo lo conté en mi top de blogging que está por ahí colgado, vayan y veanlo, yo tengo un trauma con eso, porque yo perdí en muchos años de blogging en mi sitio web anterior, y la verdad es que, bueno, cuando hablemos de la investigación, del hosting y de las características, bueno, tienes que saber por qué estás haciendo esta investigación. No vas a perderlo si cambias de diseño, pero también tienes que tener tus respaldos. por supuesto. Es importante que tengas tus respaldos siempre. Algo puede pasar, algo puede perderse. Puede pasar cualquier cosa, a lo mejor puedes tocar algo que no sabes, si no tienes mucho conocimiento, puede suceder, o como en mi caso, que a mi empresa de hosting le llevaron el servidor, y yo perdí todo porque no tenía respaldos. Entonces es bueno que nos acostumbremos a hacer respaldo frecuente de nuestro sitio, sobre todo cuando tenemos en miras hacer cambios de diseño o de plantillas, para que no pasen estas sorpresas. ¿Qué sí puede pasar? Que cuando cambies de tema o de plantilla, quizás alguna plantilla tenga algunas características para el home. Sí, la disposición, las imágenes. No te lo muestre como lo tenías. Entonces, ay, perdí mi contenido. No, ese, bueno, simplemente que el tema que escogiste es nuevo, no tiene esa característica. ¿Ok? Entonces, no te asustes. Tomando en cuenta que básicamente los contenidos de tu sitio web son los que están alojados en la base de datos, y por lo general, tiene que ver con post, con el contenido que es dinámico. ¿Ok? Lo demás es más, como digo yo, carpintería. Entonces, eso lo puedes ajustar. Pero los contenidos como tal, los posts, las entradas, eso no lo vas a perder. Eso está allí. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más preguntan? Miren, por aquí dicen, ¿es malo instalar muchos plugins? ¿Qué opinas tú? Bueno, va a depender un poco de qué es lo que necesites, y también tiene que ver mucho con las prestaciones de tu hosting. Porque si tienes un hosting que quizás no soporte mucho espacio, pues, y habla muchas cosas, tiene pocos recursos, vas a poner lenta tu página, o quizás algunos de estos plugins no van a ni siquiera funcionar. También pasa que algunos plugins, entre ellos dan conflicto, tienes que saber cuáles van a usar o cuáles combinaciones de plugin puedes usar, y también tener claro para qué quieres ese plugin, si eso lo necesitas solucionar con un plugin, o lo puedes solucionar con alguna función nativa de la propia plantilla en la que estás trabajando. Entonces, va a depender mucho, pero no es que es malo instalarlo, sino que, bueno, tienes que ver cuáles son las características de tu hosting y todo lo que ya tienes. Sí, es un tema básicamente de evaluación. A veces, insisto, les digo que a mí me ha pasado, uy, me gusta este plugin porque hace esto, y me gusta este plugin porque hace esto, y me gusta este, y me gusta esto. Recuerden, los plugins son programas, eso es código, y eso lo vas metiendo en tu web, y lo vas metiendo y vas cargando, vas cargando, eso ocupa espacio, y en algún momento puede colapsar por exceso de contenido, o más que de contenido, exceso de líneas de código en tu página. También, bueno, considerar que cuando instales tus plugins, si tienes las últimas actualizaciones, si se siguen actualizando, si la verdad vienen de sitios seguros, todas esas cosas las tienes también que considerar, porque como les digo, no podríamos decir, es malo instalar plugins, porque precisamente están diseñados para ser instalados, si no, bueno, que evalúes las razones, y siempre tengas el criterio, de saber por qué estás instalando ese plugin, y si es seguro para ti, eso por allí. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Dicen aquí, diferencias entre etiquetas y categorías. Ah, me encanta, me encanta esto. Vas a poner el ejemplo del supermercado. Claro, el ejemplo del supermercado, esto es facilito, esto es una pregunta básica, para cualquier bloguero, cualquier persona que quiere generar contenido, contenido en Wordpress o en su blog. Imagínate que entras a un supermercado, ¿ok? Cuando uno entra a un supermercado, uno ve los pasillos, ¿cierto? Está el pasillo de cesta básica, el pasillo de limpieza, el pasillo de cuidado personal, está la parte de carnicería, está la parte de congelados, está la parte de lácteos. Cada una de esas áreas que te mencioné, de esas secciones, son las categorías, ¿sí? Son los temas principales, que vas a tener en tu blog, básicamente. Incluso puedes jerarquizar, ¿ok? Esa es una gran diferencia con las etiquetas, ya voy a explicar las etiquetas. Entonces, básicamente, esas son las categorías o los temas, de los cuales vas a tratar tu blog. Y puedes tener subcategorías, por ejemplo, en la parte de lácteos, por llamarlo, bueno, vas a tener los lácteos ligeros, los lácteos curados, los lácteos dietéticos, los lácteos no sé qué, etcétera, etcétera. Vas a tener como esas subcategorías, ¿ok? Mientras que las etiquetas, no se pueden categorizar, no puede haber jerarquía allí, ¿ok? Y más, las etiquetas funcionan más como palabras claves dentro de un artículo, dentro de un post. Por ejemplo, hiciste un artículo que habla, otra vez con el ejemplo del supermercado, que habla de los detergentes, pero en ese artículo hablaste de cuidado de las manos, hablaste de la ama de casa, hablaste de alérgicos para las mascotas. Entonces, esas palabras, mascotas, niños, manos, ama de casa, pueden ser las etiquetas, pueden ser las palabras claves. Entonces, creo que, si se entendió, ¿verdad? Creo que más o menos explica la diferencia entre categorías y etiquetas. Y bueno, cuando te sientes frente a tu web, con tu blog, y empieces a generar los temas, recuerdas el supermercado y vas a poderlo resolver. Siempre ponemos este ejemplo porque creo que es uno de los más sencillos. De hecho, lo explicamos siempre en los cursos. Diferencias entre etiquetas y categorías, ya se lo dijimos. Siguiente, ¿qué son y para qué sirven los widgets? Buena pregunta. Yo antes decía widget, widget, cuando uno no sabe. Los widgets son como especies, no son exactamente, pero son una especie como de plugins. O un plugin light. Digamos, es una función. Son funciones que traen los temas o las plantillas. ¿Ok? Entonces, permite poner... Complementos. Es una especie de complemento que permite poner cierta cosa en la barra lateral, que permite poner cierta cosita, un contador de visitas en un lado, que permite poner algo que deslice como el precio de las criptomonedas arriba, que permite poner abajo los autores, etcétera. Esas ciertas cositas o funciones adicionales que puedes poner dentro de tu web. WordPress trae algunos nativos. Y si quieres tener widgets adicionales, hay plugins que agregan widgets. Entonces, básicamente, eso es. Ahí está. Voy a unir estas dos preguntas, que aunque son de dos personas distintas, tienen que ver. En la primera dice, ¿puedo subir cualquier archivo? Y la segunda dice, ¿cómo inserto un video u otro tipo de contenido multimedia? Ajá. Sí, técnicamente, en la primera vas a poder subir cualquier cantidad de contenido multimedia. Sí, pero. Pero también tienes que pensar que lo que subas a tu web a nivel de contenido, a nivel de formatos, también está ocupando espacio. Y eso también está propenso a que ponga lenta a tu sitio web. Si tu hosting no tiene tantos recursos. Ahí es bueno aclarar algo, muchachos. WordPress es multimedia. WordPress no soporta todos los tipos de formatos. Exactamente. Ok, puedes subir audios, puedes subir videos, textos, imágenes, etcétera. Pero, WordPress no soporta formatos de script. Que tú quieras subir algo ejecutable, eso no lo soporta. ¿Y por qué no lo soporta? Básicamente por un tema de seguridad. Ok, está diseñado así para que, no sea que se suba algo, se ejecute y tenga algún código malicioso. Pero lo que se refiere a multimedia como tal, soporta todos los formatos. Sí, y dicen cómo insertar videos u otro, tipo de contenido multimedia, tienes dos formas. Puedes subirlo directamente dentro de la plataforma, dentro de tu hosting, dentro de tu sitio, o puedes cargarlo fuera de otra, en otra plataforma e incrustarlo dentro de tu sitio con un link. Entonces. Que es la opción que yo recomiendo. Es la que siempre. Porque, ponte tú, subes tu video en tu cuenta de Google Drive, por ejemplo, eso te va a generar un link. Y ese es el link que vas a mostrar en tu sitio web. Entonces, estás cargando tu Google Drive, pero tu sitio web está ligero. Exacto. Y no consumes el espacio de tu hosting. Entonces, yo en eso soy bien fastidioso, porque cuidado, protege ese espacio del hosting. Y sobre todo con las imágenes, también siempre recomiendo, por lo menos para la gente que es bloguera, siempre que optimicen sus imágenes a nivel de peso. Entonces, es importante que pasen sus imágenes por un programa, o instalen algún plugin que les baje peso a las imágenes, para que queden comprimidas, y por supuesto no ocupen tanto espacio. Eso siempre va a funcionar. Siempre nos gusta ver imágenes de buena calidad en los sitios web. De hecho, recomendamos que tu sitio web tenga imágenes de buena calidad, pero sin embargo, te decimos también que esas imágenes deberían estar bien optimizadas. Mencionaste algo ahora, que aunque no están las preguntas, tengo por aquí una que me encanta. Ojo con esto, con el tema de la calidad de las imágenes, porque a veces pensamos que poner una imagen 4KH de alta definición, nos va a hacer que nuestra página esté más bonita. Ojo con eso. Ojo con eso. La mayoría de los dispositivos hoy día, la navegación es móvil, y no todos los dispositivos tienen esa alta resolución de navegación, o más que de navegación, de pantalla como tal. Entonces, pones una imagen de altísima resolución, y tu dispositivo solamente llega a 1080. Entonces, ojo, ojo allí con eso, porque probablemente no sea necesario que carguemos una imagen con tanto detalle, con tanta nitidez. Mira, la pregunta que tengo por aquí es una pregunta de bloguera. Creo que muchos blogueros nos dejaron preguntas, y este me encanta. Dicen, ¿puedo programar posts como si fuera Instagram, o Twitter, o una red social? Y si... Mira mi cara de felicidad. Sí. La verdad es que sí. Sí se pueden programar los posts, y lo bueno es que es algo nativo dentro de Wordpress. No tienes que instalar plugins, y no tiene límites. Y es algo que te... Bueno, no sé cómo llamar esto, pero yo creo que en un resumen, yo podría decir, te facilita la vida, sobre todo cuando tienes un blog donde generas mucho contenido, o cuando tienes un blog de corte colaborativo, donde tienes mucha gente escribiendo dentro de tu propio blog. Entonces, esto te ayuda muchísimo, porque no importa cuando la gente suba su contenido, tú lo vas a poder programar, o el mismo usuario lo va a poder también programar, dependiendo de las características que tenga su usuario, para una fecha en específica. A mí me ayuda muchísimo, yo tengo un blog de corte colaborativo, tengo una editora, y mi editora se encarga de hacer precisamente ese trabajo. Las blogueras escriben, escriben, escriben en sus fechas, y ellas les ponen el post, cuándo debería salir, y no importa si es dentro de tres días, dentro de un mes, dentro de un año, eso se puede hacer, es fantástico. Como dije ahorita, es una función nativa de WordPress, pero hay plugins, que si lo quieres tener más, no sé, más en detalle, que te permite tener un calendario dentro de tu panel de WordPress, y puedas ver los días tildados, el día lunes tengo dos posts, el día martes tengo tres posts, el día miércoles no tengo posts, y así te permite verlo de forma gráfica, para que sea un poco más visual, y es genial, es genial. La programación de los posts, de verdad que a mí me ayuda muchísimo, a veces puede fallar, o allí con eso, como todas las herramientas, a veces puede fallar, y tú revisas, oye, no salió mi post, y por X o Y motivo en ese momento no se dio, y es bueno que monitorees, no que te olvides, y también es importante, ayuda mucho, y también es importante, que configures muy bien el uso horario de tu sitio web. Ajá, eso es muy importante. Les cuento que yo cuando tenía nada de experiencia, me pasaba eso, yo decía, bueno, estoy programando el post a las 4 de la tarde, y salía aquí a las 5 y media, y era porque no tenía mi uso horario bien configurado, entonces salía por supuesto, en el uso horario en el cual está configurado mi sitio web, tienen que revisar eso bien, para que correspondan, sobre todo para las personas que hacen calendarios editoriales, o que tienen grillas de contenido bien estrictas, es importante que revisen esto. Mira, otra, te la voy a preguntar yo a ti, porque tú ya me hiciste esta, y tú dijiste algo interesante, aquí como que todos los blogueros se metieron a, a poner sus preguntas, porque esta es una pregunta que parece técnica, y da miedo, cuando escuchas estos dos términos, pero qué bueno que lo hicieron para poderlo aclarar, qué son los pingbacks y los trackbacks, y para qué sirven. Sí, suena raro, suena así como que, uy, no tengo eso. Pingback y trackback. Básicamente, son dos funciones, o dos funciones en una, que tiene WordPress, que lo que permite es rastrear, como cuando en las redes sociales te mencionan, como en Twitter, cuando alguien te menciona que pone tu arroba, y a ti te llega la notificación. Como una especie de etiqueta, de cuando te etiquetan. Cuando te etiquetan o te mencionan. Básicamente, es como esa misma función de menciones, pero entre blogs. Entonces, por ejemplo, alguien tiene en su blog, X cosa y está, y linkea, menciona, ok, linkea un artículo de tu blog, eso genera un pingback, ok. Y bueno, si tú lo permites, permites el trackback, es decir, el rastreo de ese ping, entonces, en tus comentarios, de ese post, que están mencionando, va a aparecer allí, el enlace a ese post. Entonces, están como enlazados por menciones. Es como un enlace allí entre blogs. Suena complicado, pero realmente es muy sencillo. Y es una función, que era lo que iba a decir, que lo puedes activar o desactivar, y va a depender un poco del criterio que quieras tener con esto. Hay mucha gente que lo tiene activo, precisamente como para que la persona que escribió, a la cual se están haciendo esa mención de ese blog, tenga como que en cuenta de que estamos haciendo unas referencias, como digamos una especie de reconocimiento, del trabajo del otro, o algo así. A mí me gusta activarlo, porque me entero cuando alguien me linke, y digo, oye, me siento bien, y voy a ese blog, y le dejo el comentario, oye, gracias por mencionar. Lo que ha pasado, de hecho, hace un par de años, nos enteramos de muchas, de muchas tesis, que estaban haciendo personas, que estaban utilizando el contenido de nuestro blog, porque justamente teníamos activada esta función, y nos llegaban los comentarios, están haciendo un comentario acerca de esto, o tal cosa, y nos encantaba. Sí. Y así, bueno, pudimos dejarle felicitaciones en sus tesis a muchos chicos que estaban haciendo por ahí, trabajos mencionados. Tengo dos preguntas por aquí, que quiero, que las quiero preguntar para ver, porque también es de criterio. Para ver si yo sé. No, no, no. Tú sabes, es de criterio. Esto no es que es así como digo yo, no, es de criterio. La primera es, ¿debo habilitar los comentarios dentro de mi blog, o debo moderarlos? Es que depende, va a depender mucho. ¿Ven? Es de criterio. Sí, va a depender. Para mí, los comentarios activos siempre, siempre van a ayudar a que la gente tenga, digamos, la iniciativa de comentarte, precisamente, de decirte si le gustó o no le gustó tu blog, o tu post. ¿Qué hago yo? Yo tengo, digamos, no solo la moderación, sino que también tengo que los comentarios ofensivos queden en moderación. Nada más eso. Pero por los demás, todos salen en directo y me gusta hacerlo así por un tema de estrategia. Como les digo, yo tengo un blog colaborativo y para las chicas que escriben dentro de mi blog, siempre es fantástico recibir comentarios en sus posts. Entonces, ellas pueden verlos, los pueden responder, pero si tenemos como que moderados, palabras obscenas o cualquier otro tipo de término que no queremos que salga hasta que nosotros podamos revisar a qué se están refiriendo con eso. Bueno, yo te voy a dar mi criterio. Ese es mi criterio en este blog. Como es un tema de criterios, fíjate que mencionaste algo muy bueno, Aura, es el hecho de poder bloquear ciertas palabras, ¿no? WordPress permite que tú pongas ciertas palabras e incluso... No sé, groserías. Sí, groserías. Entonces, cuando te dejan un comentario con esas palabras, WordPress no lo publica en los comentarios, sino que te sale a ti, mira, tienes un comentario para aprobar, para moderar, ¿ok? Tú puedes configurar que no, que por lo que la gente suelte te aparece. Yo tengo una web, la tengo configurada así y a veces me llegan, como me llegan flores, también me llega de otras cosas, ¿no? Pero depende del criterio. Hay sitios web que ameritan que haya moderación y hay sitios web que no lo ameritan. Lo que sí recomiendo yo como bloguero es que todo blog permita los comentarios. Eso es como cuando uno entra a Instagram y uno ve el usuario deshabilitó los comentarios. O sea, no quieres que te comente la gente. O tienes una cuenta pero la tienes privada que no te permiten que las... O sea, para poder verte tienen que seguir a Juro. O sea, un blog sin comentarios, eso es como un jardín sin flores, ¿sabes? O sea, el bloguero quiere que la gente comente, el bloguero quiere que la gente le diga me gustó, no me gustó, tengo dudas, tengo preguntas, ¿qué opinas tú? ¿Qué me recomiendas? Etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo digo siempre... Eliminar los comentarios. Yo le digo siempre a las blogueras que cuando le dejas un comentario, eso es como el aplauso, ¿sabes? El reconocimiento del trabajo que tú estás haciendo. Y los blogueros incluso procuramos que eso sea así. Entonces, deshabilitar los comentarios en un sitio. Y la otra pregunta de criterio ahora, ¿qué rol asigno a los diferentes usuarios dentro de mi web? Tú que manejas muy bien eso. Esto también va a depender. La parte que más me gusta y esto lo voy a explicar rapidito, la parte que más me gusta de WordPress es que él te permite precisamente el tema de la asignación de roles a los usuarios que tú tengas allí. Tienes tu usuario administrador que es como el superusuario el que puede hacer todo. Yo siempre digo que ese es el dios de... El papá. El papá de ahí del city. Pero luego, aparte de eso, hay otros roles como los editores, colaboradores, suscriptores, autores y van a tener funciones o, digamos, características específicas según el rol asignado. Por ejemplo, yo hace rato les comenté que yo tengo una editora en mi blog. Es un rol en específico que tiene ciertas características. Ella puede hacer ciertas cosas, pero no puede hacer otras que pueda hacer yo como administrador. En el caso de las chicas que escriben, ellas son colaboradoras, no tienen las mismas características de un editor y muchísimo menos de un superusuario que es un administrador como yo. Y así sucesivamente. Y luego están las personas que se suscriben para seguir o que les lleguen las noticias cuando alguien publica en el blog o lo que sea y esos tienen un rol diferente. Me encanta porque precisamente esto ayuda a que tú jerarquices un poco las posiciones que tienes, sobre todo si tienes blogs colaborativos o que la gente que esté dentro de tu blog no vaya a tocar algo que no debe tocar o vaya a ejecutar alguna acción que no debe ejecutar y eso por ende puede perjudicar todo el sitio web. Que lo huelen, por ejemplo. Ya hemos tenido casos de esto así que lo hemos aprendido a las buenas y a las malas pero la verdad es que es una de las cosas que más me gustan porque facilita mucho el trabajo colaborativo. Entonces, para mí, fantástico. Además, que si tú estás monetizando tu blog y también estás pagándole a alguien para que haya algo dentro de eso también puedes asignar algún tipo de rol y por supuesto te vas a sentir tranquilo de que no te van a robar tu página, te la van a volar o lo que sea. Yo lo que puedo decir dentro de este tema de los roles es que evalúes muy bien a tu equipo de colaboradores y tengas claramente asignados esos más que asignados establecidos. Establezalos tú. ¿Qué va a hacer este? ¿Fulano? ¿Este va a editar? ¿Este va a publicar? ¿Este va a modificar? ¿Este va a cambiar el diseño? Etcétera. Que tengas claro con eso. Son cinco los roles básicos dentro de Wordpress. El suscriptor que solamente puede ver. Luego está el colaborador que es una persona que tiene tareas básicas puede generar contenido por lo que hay en borradores. Luego está el autor que es el que puede publicar y puede publicar sus contenidos. Luego está el editor que puede editar valga la redundancia los posts de todos los usuarios y luego está el administrador que bueno que es el súper usuario. Con plugins tú puedes agregar más roles si quieres si los requieres. ¿Ok? Por lo menos en mi caso yo tengo así tengo un editor que tiene algunos roles adicionales que no hay en administrador pero que no son los básicos de editor porque necesito que pueda hacer algunas cosas cuando yo no estoy. Pero básicamente eso es lo que me gusta que tú vas a poder modificarlo también muy a criterio de tus necesidades. Entonces eso me encanta. Otra pregunta que tenía que ver con esto de los roles ¿Cuántos usuarios se pueden crear? Sí, sí. ¿Cuántos usuarios puedes crear dentro de tu página web? Y bueno la verdad es que WordPress no tiene límites con el número de usuarios. ¿Ok? Tú puedes agregar cualquier cantidad de usuarios. Yo lo único que les puedo decir es tengan cuidado estén moscas como decimos y sepan qué rol le están asignando porque una de las cosas que hace WordPress por defecto es que normalmente cuando tú creas un usuario te lo pone como administrador. Si tú no estás pendiente de cambiar el rol cuando estás creando un usuario puede ser que te hayas equivocado y le hayas dado todas las opciones de administración de tu sitio a alguien que no lo necesitaba o a la persona que no se lo querías dar. Entonces tienes que siempre estar revisando como eso porque por defecto siempre se crean así. Entonces es importante que estés pendiente y otra pregunta tenemos. ¿Cuántos usuarios puedes crear? ¿Qué necesito para empezar mi web con WordPress? ¿Tener ganas? No, básicamente ganas pero la verdad a nivel técnico primero necesitas un hosting y un dominio. Un hosting y un dominio es tú lo que necesitas básicamente. Nosotros recomendamos muchos hostings hay muchos hostings especializados por allí en WordPress hay muchos hostings por allí piratas cuidado. podemos dejar algunos enlaces aquí abajito en la calle. Cuando digo piratas me refiero que no es que sean piratas de que te van a robar tu contenido sino de que no son de tan buena calidad se venden como que son muy buenos y de repente terminas pagando y entonces tienes una cuestión muy lenta pero básicamente necesitas un hosting y un dominio y recuerda lo que dije por allí del hosting y las características que debes tener entonces básicamente eso es lo que necesitas es muy sencillo por eso les dije WordPress es gratis lo que no es gratis es el hosting Ajá dice por aquí Karen ¿Qué son los plugins y para qué sirven? Mira de verdad que yo creo que toda esta gente como que tiene la intención de bloquear o tener su sitio web en 2023 Los plugins son muy parecidos a los widgets ¿Ok? Básicamente son pequeños programas pequeñas funciones que se agregan a tu WordPress Hay plugins para lo que tú quieras para convertir tu página en una tienda en un e-commerce con un carrito de compras y pasarela de pago para convertir tu página en una academia de cursos para poner el precio de las criptomonedas para crear un foro para crear una red social para prácticamente para lo que tú quieras hay plugins por eso la pregunta que sean por allí de que cuántos plugins puedo instalar o preguntándose Instalar que si instalar muchos es malo Ajá si instalar muchos es malo Bueno o sea cada plugin de acuerdo a su complejidad va a ser más pesado o más ligero Si instalas muchos plugins complejos vas a poner tu página un poquito pesada y eso la puedes poner lenta Entonces básicamente eso es lo que es un plugin es un pequeño programita Yo digo así eso es para tunear tu página web Sí algo así Ajá Esto tiene que ver con esta pregunta porque tú acabas de decir que pueden convertir tu sitio en una tienda y la siguiente pregunta dice ¿Son seguras las tiendas virtuales o e-commerce con WordPress? Tan seguro es otro mito Tan seguro como su nombre No 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 Tan seguro como les dije al principio de que si WordPress es seguro que les dije hace rato No Claro que es seguro es completamente seguro WordPress trabaja con protocolos HTTPS En fin Tiene todas las características para hacerlo seguro Si tu hosting tiene características adicionales de seguridad buenísimo Si todavía estás paranoico con el tema de la seguridad puedes instalar plugins de seguridad puedes cambiar el URL para loggearte puedes cambiar plugins perdón instalar plugins para que bloqueen ciertos IP es decir tú puedes reforzar y blindar aún más la seguridad pero las tiendas las academias los foros lo que sea que instales entre WordPress está seguro nada es infalible ojo nada es indestructible pero ya si si no ojo porque la gente me dice no me hackearon tú me dijiste no 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 ojo es bastante seguro pero no hay nada perfecto e infalible dentro del tema tecnológico cuidado y con eso tampoco ajá me encanta mira Rodrigo es fácil migrar WordPress de un hosting a otro hosting depende la respuesta que a nadie le gusta la gente dirá bueno pero ellos saben me quieren decir o no me quieren decir o sea con la experiencia que tenemos te puedo decir que si es fácil si es fácil pero la la complejidad no está en WordPress y no está en el sitio web la complejidad está en el hosting si el hosting permite una migración sencilla eso va a ser cuestión de dos clics y listo pero si tienes un hosting como decimos en Venezuela chimbo bueno eso va a pasar horas va a ser pesado incluso días extrae la base de datos comprímela conéctate por FTP bueno eso va a ser un karma ok pero en general en sentido general y con un buen hosting la migración es muy sencilla ajá nos quedan poquitas preguntas miran 368 no sé cuántas contestamos hemos contestado un montón no sé cuántas van pero va muchas esto va a estar este este AMA va a quedar va a quedar va a quedar colgado acá en el canal para que ustedes lo puedan ver y por supuesto lo vamos a compartir en la comunidad también para que la gente lo pueda ver y cualquier otra pregunta que ustedes resuelvan pueden dejarla en los comentarios y se las respondemos o pueden dejarlas por el por el por el grupo de Telegram o por la página de TikTok dejen las preguntas por donde quieran por donde quieran a ver fácil migrar ajá ya sale la de Rodrigo ¿cuáles son las diferencias entre páginas y entradas? ajá muy sencillo imagínense las páginas son las secciones de tu sitio web es decir ustedes entran a un sitio web ven la página de inicio contáctanos quiénes somos esas son páginas y las entradas son los posts dentro de tu blog es bastante sencillo entonces creo que ahí no hay mayor complejidad entender que la página es una sección de la web como tal y la entrada es un post publicado dentro del blog de tu web si nos queremos poner técnicos siempre yo poniéndome técnico las páginas son el contenido estático y los posts o las entradas es el contenido dinámico eso que va dentro del blog que dice el 18 de diciembre después escribiste el 25 de diciembre es decir eso que va cronológicamente pero básicamente como dijo ahora es eso aprobado aprobado yo siempre le digo tú quieres saber que es una entrada o un post ya quieres saber alguna página es una sección ya más sencillo para que la gente no se confunda tanto es bien fácil hay límites de entradas y páginas que puedo publicar en mi web me encanta esto porque fíjense que les dije que no hay límites para la programación que no hay límites para la cantidad de roles de usuarios que puedas agregar y no hay límites para la cantidad de posts o páginas que puedas creer pero tiene también otra vez que ver con la recursividad de tu hosting va a depender del espacio si tienes un hosting con muchísimos recursos vas a poder meter 400.000 500.000 posts y páginas si tienes un hosting con recursos limitados vas a poder poner menos por supuesto puedo volver a una versión anterior de Wordpress si he actualizado y da fallos ¿te acuerdas de los errores que nos daba el año pasado Elementor? miren hay como que unos errores que pueden darse porque las actualizaciones no estén completas y por eso salen nuevos parches y hay nuevas actualizaciones rápidamente y la verdad es que si vas a poder volver a una versión anterior que es un rollback y no te va a dar error lo que tienes es que estar pendiente siempre de cuando hagas la actualización si no te está dando error la nueva actualización si no haces un rollback y no pasa nada fíjense que hay hosting que hagan un parche nuevo hay hosting que son tan avanzados que tienen una opción o una parte una característica en donde tú puedes hacer tienes como un sitio web espejo ¿sí? y en ese sitio web espejo actualizas todo y ves revisas si actualizas todos los plugins a la nueva versión actualizas los plugins actualizas el tema actualizas Wordpress actualizas todo y ves que todo corre y no hay error entonces te vas al sitio web real y ahí haces tus actualizaciones hay hosting que no tienes si tu hosting no lo tienes cámbiate de hosting no, pero la verdad es que siempre vas a poder hacer un rollback y el rollback normalmente no da falta porque ya será la versión que tenías y lo importante es que verifiques son las nuevas versiones siempre me gusta decir eso ¿cómo hago para que mi página con Wordpress se vea en dispositivos móviles? esto es una pregunta bien interesante Wordpress tiene por defecto su versión responsive y siempre la vas a poder ver desde una versión móvil adaptada pero 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 siempre vas a poder tener que hacer ajustes sobre todo en lo que tienen que ver con disposición de los elementos y con los tamaños de las imágenes y algunos textos esto se hacen muy sencillos son funciones de adaptabilidad que Wordpress te permite y tienes que saber dónde tocar para hacerlo pero no es nada complicado que no vas a poder hacer si tú estás diseñando tu sitio web si es una persona que te está diseñando tu sitio pues esta persona normalmente va a saber que tiene que hacer esas adaptaciones para que tu versión responsive funcione a la maravilla y a mí me encanta de Wordpress que bueno técnicamente lo tienen la mayoría de las cosas las tienen automáticos o sea se van a ver bien siempre pero como les digo siempre tienen que hacer hace un momento que mencionas eso ahora hace unos años 2015 creo 2015 hacia atrás no todas las plantillas estaban eran responsive técnicamente había que hacer dos web en una sí lo recuerdo fácil a veces teníamos que hacer dos web era complicado entonces había que saber un poquito ahí de programación y algún que era lo que se iba a buscar que no sí era complicado pero a medida que evolucionando Wordpress con sus nuevas versiones los builders Elementor Vivi etcétera permiten modificar la versión desktop la versión móvil es muy muy sencillo ya todas las plantillas hoy día prácticamente me atrevo a decir que el 99% de las plantillas de Wordpress son responsive entonces no vas a tener esos problemas salvo los pequeños ajustes que haya que hacer esta me encanta esta pregunta que dejaron aquí sobre todo porque tiene que ver con una duda frecuente en clientes o en personas que ya han tenido blogs en otras plataformas y tienen la necesidad o las ganas de migrar a Wordpress y la pregunta dice así ¿puedo importar contenidos de otro blog o de otra plataforma a Wordpress? la respuesta es la respuesta es un rotundo sí Wordpress trae una función nativa que permite importar ok importar traer de otro sitio como Wix como Blogger como Tumblr etcétera y puedes traerte el contenido y a su vez si en algún momento deseas cambiar para otra plataforma puedes también exportarlo si quisieras así que la importación y exportación de contenido es muy sencilla muy sencilla ahí como siempre te va a tocar hacer algunos cambiecitos a veces no se trae que si algunas imágenes a veces no se trae algunos links pero básicamente el contenido viene casi no se confundan con exportar o importar contenido con migrar un hosting migrar un sitio web de hosting ojo con eso porque cuando migras un sitio web del hosting A al hosting B te estás trayendo todo 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 te estás trayendo bases de datos te estás trayendo todo 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 mientras que la exportación o importación de contenido se refiere solamente a las páginas o a los posts básicamente básicamente así es mira una pregunta que tiene que ver con algo que ya hemos hablado en mi top anteriores y dice ¿cómo puedo monetizar con WordPress? creo que aquí hay que enviarlos a que vengan tienes que ir a eso tienes que ver esos esos mi top anteriores donde está la información está aquí en este canal de YouTube de verdad que si te lo recomendamos hay muchísimas formas de monetizar tu sitio web si eres especialista en el área de diseño web si eres especialista bloguero si eres una persona redactora o copywriter si te gusta vender si te gusta dar oratoria charlas etcétera hay muchísimas formas de monetizar con Google AdSense hay muchísimas formas te recomiendo te recomiendo que de verdad veas ese mi top en donde hablamos del tema porque es bien bien interesante y es extenso o sea no es tampoco como que hay dos cositas y ya puedes hacer muchísimas cosas para monetizar con la plataforma hay muchas opciones y las puedes hacer varias a la vez que es lo interesante nos quedan tres preguntas esto está llegando a su fin vale fíjense nos dice María Alejandra ¿qué tipo de página web puedo construir con Wordpress? no lo sé dímelo tú como el meme no lo sé tú dime técnicamente lo que se te ocurra la verdad es que como les dijimos anteriormente puedes crear una academia puedes crear una tienda puedes tener un blog puedes tener un catálogo virtual puedes tener una red social un foro o sea hay muchísimas páginas tipos de páginas web que puedes crear dentro de Wordpress así que básicamente tiene que ver con tus necesidades y también con tu imaginación sobre todo ahorita que hay que veo un auge con el tema de la web 3 y vemos esas páginas que la gente piensa que la web 3 es otro internet ojo es el mismo internet lo que cambia es la forma en que se hace el contenido y la forma en que se van a manejar o se están manejando o empezando a manejar ya las interacciones pero vemos esas páginas web de proyectos criptos y proyectos web 3 súper bonitas y dinámicas y con muñequitos de fondo y tal eso lo puedes hacer perfectamente en Wordpress ok simplemente que bueno pues eso tiene cierto cariñito cierto plugin o cierto código que hace que eso se vea chévere pero puedes hacer cualquier tipo de página web de hecho bueno la penúltima pregunta tiene que ver un poco con lo que acabas de decir y nos preguntan acá no dice nombre Wordpress está optimizado para la web 3 sí ciertamente como les acabo de mencionar la web 3 como les digo es lo que cambia es la interacción de los usuarios pero yo yo pienso y esto sí es una expresión muy personal que Wordpress está preparado para la web 3 para la web 4 y para lo que venga es decir al ser una comunidad open source y la web 3 es open source entonces eso va de la mano entonces precisamente la web 3 va a requerir de Wordpress y de todas esas herramientas que sean open source porque van de la mano con su filosofía y sus características entonces sí y hemos llegado a la última pregunta y a mí me parece súper interesante esto también porque tiene que ver con Wordpress pero también tiene que ver con las nuevas formas de aceptar dinero en el mundo y nos dicen acá ¿puedo aceptar criptomonedas en mi web con Wordpress? tenías que ir al Meetup ese de Custy Wordpress sí se puede sí se puede sí se puede pues hay un montón pero un montón de plugins yo los invito que en la parte de agregar plugins a su web escriban Ethereum o Bitcoin o criptomonedas para que vean la cantidad de plugins que hay que permiten que aceptemos pagos con criptomonedas en nuestra web en Wordpress hay muchísimos además de Paypal hay muchísimos muchísimos plugins para el tema cripto así que Wordpress sí es pro blockchain pro cripto pro web3 pro todos esos temas sí así es y bueno hemos llegado así al final de las preguntas que tenemos fue rápida hasta ahora ¿te parece? me parece que había muchas preguntas se pasó rápido había muchas preguntas pero hemos llegado al final de la lista que teníamos acá como les dijimos si ustedes tienen alguna pregunta adicional pueden dejarla acá abajo en la cajita de comentarios también pueden hacer cualquier pregunta en la página de Meetup o dentro de nuestra comunidad en Peleron todos esos enlaces se los vamos a dejar aquí abajo para que nos visiten recuerden que este ha sido el último Meetup del año 2022 para la comunidad de San Antonio de los Altos y bueno ahora que estamos online para todos los que quieran conectarse de verdad que siempre son bienvenidos como siempre les decimos sean activos en las comunidades si ustedes quieren ser parte de eventos como este pueden postularse como ponentes pueden postularse como patrocinantes como colaboradores todo lo que ustedes quieran hacer dentro de las comunidades no pueden preguntar y aquí con todo gusto le vamos a dar la información Rubel ¿qué se viene para 2023? nada estoy súper agradecido me encantó este Meetup fue tan rápido que ni siquiera me di cuenta del tiempo ahorita en enero ya tenemos un Meetup como les dije va a ser la repetición de un tema ya les vamos a decir la fecha exactamente para que estén preparados esto va a ser el 18 de enero online es por acá por esta vía vamos a tener nuestro amigo Celis Guevara bueno ese es el primer Meetup que tenemos ya programado de enero de ahí para adelante déjenos ustedes la sugerencia de que quieren que hagamos un Meetup lo quieren online lo quieren presencial vénganse para San Antonio y nos comemos unos golfeados en un Meetup la idea es que compartamos disfrutamos del frío que todavía en enero febrero hace todavía una brisita rica que aprendamos que compartamos y de verdad que por aquí súper encantados de estar difundiendo pues el conocimiento de web así es recuerden que como siempre les decimos estamos abiertos a todas sus sugerencias y bueno que esos temas que ustedes quieren que hablemos planteenlos planteenlos en los espacios en los que estamos gracias a todos por haber estado aquí a quienes estaban en vivo a quienes van a estar en diferido a quienes nos dejaron sus preguntas por supuesto también gracias por eso que bueno que hay muchísima gente que quiere estar aprendiendo cada día más de WordPress y como siempre les decimos estamos a la orden no solamente en la comunidad de WordPress sino también en nuestros espacios digitales Aurebrito Aurebrito de S&M en todas las redes sociales y Ruzbel Gordone Social Media Sin Censura en todas las redes sociales y Social Media Sin Censura es .com en su sitio web Aurebrito.com en mi sitio web y bueno ya saben que nos estamos viendo por ahí gracias por participar en este AMA de WordPress y nos vemos en enero que pasen una feliz feliz año y gracias a todos por estar aquí durante estos meses chau chau gracias por ver el video Gracias.